Ya la tormenta ya pasó Y ahora me siento más mejor Me supe sacar yo la vuelta Y ahora me volví campeón Tantas vueltas que le doy yo Y hasta la cuenta se olvidó De todas esas veces que en la mano a muchos dios Tantas veces se me ocuparon Y hasta de mí se han olvidado Pero no crean que me preocupa Que de mí se hayan burlado Si piensan que yo soy el malo Pues van a estar equivocados En mi conciencia está tranquila Y eso creo que lo han notado ¿Qué si suena? Fernando Llano, viejón Y por empresario, me decí, viejo Pero no hablaré algo malo Más bien la bendición es lo Porque el alma claro que existe Y Dios me dará algo mejor Más motivado siempre estoy Porque ayudo de corazón Siempre les ofrezco mis manos Sin pedir nada a cambio Tantas veces se me ocuparon Y hasta de mí se han olvidado Pero no crean que me preocupa Que de mí se hayan burlado Si piensan que yo soy el malo Pues van a estar equivocados En mi conciencia está tranquila Y eso creo que lo han notado Y claro que lo han notado, viejo Pero no hablaré algo malo, viejo Y eso creo que lo han notado